¡Suscríbete al canal! ¿Estás gilipollas o qué pasa? Lisboa ha dicho que lo iba a entregar. ¡Está consiguiendo tiempo! Yo no conozco a Lisboa, pero conocí a Nairobi. Nos van a dar por él, pero antes nos llevamos a este cabrón por delante. Mi nombre es Alicia Sierra. Soy inspectora de la Policía Nacional. Y no voy a venirme abajo porque yo soy un día de celebración. Estamos ahí. ¡Atención! 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 Gracias por ver el video